La dermatitis atópica o alérgica es importante que sepáis tratarla con remedios caseros porque es una enfermedad que se puede extender mucho en el tiempo y conociendo los usos y ventajas de algunos remedios caseros que os voy a comentar, seguramente ahorraréis mucho dinero con el paso del tiempo en la salud de vuestro perro. Vamos a por ello. Antes de recomendar los remedios que vamos a citar en este vídeo, es muy importante que, como no conocemos la causa de la dermatitis, que pueden ser muchas y muy variadas e incluso alguna causa puede llegar a ser hasta incluso contagiosa para nosotros, debemos proceder siempre con una serie de medidas de seguridad, como utilizar para cualquier tipo de tratamiento con un remedio casero. Siempre guantes, utilizar gasas cada vez que limpies a vuestro perro o apliquéis un tratamiento de remedio casero, gasas limpias. Y muy importante también mantener una excelente higiene en todo aquello que rodea a nuestro perro, ya sea desde el colchón a la zona donde come, etcétera, etcétera. El aceite de almendra aplicado sobre la piel de nuestro perro tiene un increíble efecto cicatrizante de las posibles heridas que se haya producido al rascarse la dermatitis del perro, calmante, calmante de la piel y con cierta capacidad de rebajar ese grado de inflamación y de molestia que siente el perro. Otro aceite excelente, pero excelente, que yo creo que no tendría que ser un remedio casero, sino directamente un tratamiento, es el aceite de borraja. No sé si en algunos países conocéis la planta, pero la borraja aquí en España es un producto muy típico. Hay platos de cocina que se hacen con borraja y demás, pero el aceite de borraja tiene, es un excelente antiséptico de la piel y tiene una gran capacidad, pero increíble capacidad dermoprotectora, increíble. Y la forma de aplicarlo es muy sencilla, mojáis una gasa en este aceite y lo aplicáis sobre la piel. Dejáis actuar unos 10 minutos y luego podéis lavar a vuestro perro, siempre claro está con un gel o un jabón dermoprotector. Pero ya os digo, el aceite de borraja. Luego, un remedio casero que podéis hacer vosotros en casa y os voy a explicar cómo es utilizar para la dermatitis el aceite de limón. El aceite de limón es cicatrizante, antiséptico, antiinflamatorio, calmante en general y rebajante de la inflamación. Es decir, el limón tiene unas cualidades estupendas y es muy sencillo que os hagáis vosotros mismos en casa un aceite de limón. Si conocéis estas bolsas que venden en los supermercados de autocierre, cogéis, la llenáis un poquito por más de la mitad de aceite, le ponéis la corteza de un limón pequeño, más o menos, en varios trozos y ponéis esta bolsa con el aceite bien cerrado con la corteza en el interior al baño maría. Que esté al baño maría, pues eso, una temperatura de 70-80 grados, pues unos 30-40 minutos de manera que se infusione bien la corteza. Luego lo dejáis reposar y ya tenéis un aceite de limón que de verdad que no necesitáis ni incluso ir a ninguna farmacia. Lo podéis hacer en casa. Perdéis una tarde preparando una cantidad y luego os sirve para tiempos, de verdad. Y si tenéis un perro con dermatitis, tener a mano este remedio que podéis haceros vosotros mismos, ya os digo que no hay nada más sencillo y más eficaz. Y en relación calidad-precio, creo que tampoco. Otro aceite que es muy bueno para cualquier problema de piel, como dermoprotector, antiinflamatorio y antiséptico, es el aceite de romero. Y volvemos a lo de antes. ¿Podéis hacerlo vosotros mismos? Coger aceite, meterle ramitas con hojas de romero en su interior y dejáis macerar. ¿Podéis acelerar esa maceración? Sí, pues como os he comentado antes, metiéndolo en una bolsa de estas de precierre y al baño maría. Pero si no, tampoco es necesario. El romero, a diferencia del limón, suelta muy rápido las sustancias que lleva, los aceites esenciales que contiene. Luego, tenemos el aceite de coco. El aceite de coco, aquí en Europa no hay tanta tradición de utilizar, pero si me veis desde cualquier país de América Latina, conocéis que el aceite de coco es muy hidratante, muy calmante de la piel, reconstituyente cutáneo, también funciona muy bien, reduce el picor, la comezón, ese prurito que tiene la piel de un perro afectado por dermatitis. Ya os digo, es un remedio fantástico. Otro producto que es de verdad, que funciona muy bien para cualquier tipo de dermatitis, sobre todo con la cataplasma que os voy a recomendar que os preparéis, es la avena. La avena tiene, hay montones de geles de avena, jabones de avena, etcétera, etcétera. Pero hay una manera de darla que funciona de maravilla. Consiste en que cojáis avena, de la que se vende en polvo, por ejemplo, la mezcláis con dos cucharadas de miel y dos cucharadas, por ejemplo, de una infusión de manzanilla. Lo mezcláis todo esto bien con una cuchara que haga que se cree esa pequeña crema y esa crema la aplicáis por la piel. ¡Mano de santo! La manzanilla calma muchísimo el picor. La miel tiene un efecto reparador de la piel alucinante. Y la avena reduce el efecto que tienen los alergenos, casi cualquier tipo de alergeno, sobre la piel. Otro remedio que yo personalmente estoy enamorado de él es la aloe vera. La aloe vera yo creo que es de las plantas que de verdad que tendríamos que tener todos presentes. Todos, todos, absolutamente todos. Porque la aloe vera produce una serie de jugos ricos en sustancias que tienen un efecto. Primero hidratante. Y cuando hidratas la piel, y si la hidratas bien, el picor y la inflamación tienden a disminuir. Tiene sustancias antisépticas, es decir, que tienen efecto para limpiar de cierto tipo de bacterias un poquito la piel. Tiene un efecto antiinflamatorio. De hecho, por ejemplo, os comentaré en el siguiente vídeo que os colocaré por aquí, todos los efectos de la aloe vera, porque conviene explicarlo. Y entre ellos os hablaré, por ejemplo, de cómo se da aloe vera para curar una gastritis. Yo he curado gastritis en perros cuando ya no sabes qué dar. Se me ocurrió hace muchos años empezar a recomendar aloe vera y va de cine. ¿Por qué? Porque la pared del estómago no deja de ser una estructura como si fuese una piel. Pero por la parte interna del cuerpo. Luego hay otro remedio que yo lo he aplicado muy pocas veces, pero tengo compañeros que sí que lo han utilizado en muchas ocasiones, que es el zinc con rama. También llamado pata de gallina o pie de cristo. Es una planta que cortas una raíz, haces una infusión, esos trocitos de raíz, 30 gramos, por ejemplo, lo diluyes en un litro, lo pones con un litro de agua, lo llevas a ebullición, 15-20 minutos que hierva y luego deja reposar. Y eso te sirve para aplicarlo sobre la piel. Y de verdad, tiene un efecto... Esta planta es muy, muy antiinflamatoria. Reduce mucho la sensación de picor que pueda tener el perro en la piel. Otro remedio que también funciona muy bien es el eupatorio o canabina. El eupatorio, también conocido como canabina, es una planta que no solo tiene efectos antiinflamatorios, sino que se recomienda, sobre todo, cuando la inflamación está relacionada con algún problema bacteriano. Lease un estafilococos, lease un estafilococos, es decir, bacterias que pueden estar como oportunistas en la piel y que en un momento determinado proliferan y dan esta inflamación cutánea. Es muy fácil de preparar. Cogeis unas hojas de esta planta, las venden en herbolarios, la ponéis a hervir durante 5-15 minutos o 20 minutos, todo lo más, en un litro de agua y luego esa infusión, ese concentrado que os queda, lo aplicáis sobre la zona con una gasa, vais mojando, pim, pam, pim, pam, y cada vez que veáis que el perro se muestra más inquieto, lo tocáis con este producto. No es necesario que lo bañéis entero. Si no tenéis acceso a prácticamente ninguno de los anteriores, podéis utilizar, que seguro que tenéis en casa, la miel. La miel es otro gran remedio para, como cosa de urgencia, quizás no sea el mejor antiinflamatorio cutáneo, porque alguno de los que hemos hablado es mucho más potente, pero no deja de reducir bastante también la inflamación, de tener un efecto cicatrizante, cosa que otros que hemos hablado anteriormente no van a tener, y, evidentemente, pues cicatrizante, antiinflamatorio y antiséptico. Solo por el efecto que tiene la alta concentración de azúcares que tiene la miel, ya es de por sí un antiséptico, es decir, mata muchas bacterias por el exceso de azúcar. Para que lo entendáis, cuando salamos un jamón, utilizamos la sal en grandes concentraciones para matar a las bacterias, de manera que un jamón curado con sal nos dura muchísimo tiempo. Pues la miel, digamos que hace lo mismo, pero con azúcar. Y aplicado sobre la piel, en las zonas donde está afectada de una dermatitis, va a tener un efecto antiséptico muy importante. Y por último, ya el último remedio que os voy a comentar, que también este os puedo decir que es fantástico, sobre todo ya no solamente para la dermatitis atópica o alérgica, sino también para la dermatitis borrica, es la manteca de carité. La manteca de carité, de verdad, mano de santo. Pero mano de santo. A veces hablamos de los remedios caseros y los criticamos, que parece que tengan menos eficacia. La manteca de carité no. La manteca de carité es un producto que calma muchísimo, pero muchísimo la piel. Lo aplicáis sobre la zona afectada y enseguida veis que el perro, a poco tiempo, pues oye, le va a seguir piccando. Vale. Le tendremos a lo mejor que apoyar con un medicamento porque ya se ha hecho mucho daño en la piel y se ha rascado. De acuerdo. Pero pensad la cantidad de jabones de carité que hay. Pues la manteca de carité tiene los efectos de los jabones o champús con carité, pero más concentrado. Y ya solamente me queda por deciros dos cosas. Os lo digo en cada vídeo. Primero que os suscribáis, no porque me haga especial ilusión o nos haga especial ilusión a nosotros, sino porque suscribiéndoos, YouTube enseña nuestro contenido a más personas, suscribiéndolos o dándoles un like. Y podemos atender a más personas que en esta época de crisis necesitan un veterinario. Y en este otro lado os dejo un vídeo que seguramente será de vuestro interés. Venga, nos vemos. Chao.